De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios No es que yo quiera atribuirme algo como propio Sino que mi capacidad viene de Dios El cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza Basada no en la letra, sino en el Espíritu Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida Ahora bien, si aquel régimen de muerte El de la ley grabada en tablas de piedra Se promulgó tan gloriosamente Que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés Por su resplandor Aunque pasajero ¿Cuánto más glorioso no será el régimen del Espíritu? Efectivamente Si el régimen de la condenación Fue glorioso Con mucho mayor razón Lo será el régimen de la salvación Más aún Aquel esplendor Ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable Y si aquello Que era pasajero Fue glorioso Cuánto más glorioso no será lo permanente Santo eres Señor Dios nuestro Ensalzad al Señor Dios nuestro Postrados ante el estrado de sus pies Él es santo Santo eres Señor Dios nuestro Moisés y Aarón Con sus sacerdotes Samuel con los que invocan su nombre Invocaban al Señor Y él respondía Santo eres Señor Dios nuestro Dios les hablaba desde la columna de nube Oyeron sus mandatos Y la ley que les dio Santo eres Señor Dios nuestro Señor Dios nuestro Tú les respondías Tú eras para ellos un Dios de perdón Un Dios vengador de sus maldades Santo eres Señor Dios nuestro Ensalzad al Señor Dios nuestro Postrados ante su monte santo Santo es el Señor nuestro Dios Santo eres Señor Dios nuestro Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolirlos Sino a dar cumplimiento En verdad os digo que antes pasaría cielo y tierra Que una letra diminuta Ni la punta de un alfiler Ni un nápice de la ley pasará sin que todo se haya cumplido Quien violare el mínimo de estos mandamientos y enseñare así a otros Será el más pequeño en el reino de los cielos Pero quien los observare Y enseñare estos mandamientos Será grande En el reino de los cielos Gracias por ver el video Gracias por ver el video